Fue capturado en el sur de Quito por violar a una madre y a su hija. El sujeto trabajaba para ellas en uno de sus restaurantes y se había ganado la confianza como empleado. El detenido grabó además con su celular la violación. Denise Molina con los detalles. Este hombre manavita de 42 años fue buscado por la Policía Nacional por todo el país y capturado en Quito. Violó a una madre de 41 años y a su hija de 19. El sujeto trabajó para ellas como cocinero en uno de sus restaurantes y se ganó la confianza absoluta para entrar a su casa y hacer otros trabajos. Daniel Guevara, jefe de la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Quito, da más detalles. Y por esa confianza solicitó que le ayude con unos trabajos de plomería dentro de su domicilio. Es así que aprovechando la ausencia de personas que puedan defender a las dos personas de sexo femenino, el individuo les amarra las manos y les acuesta en un solo dormitorio. El agresor grabó el acto de violación con su teléfono celular, video que está en manos de la policía. Posterior de eso, se da a la fuga, abandona el celular en un basureo, en un parque del sector. A través de las operaciones técnicas de inteligencia que realiza la policía judicial, logramos la ubicación del teléfono celular, que es una prueba convincente dentro del hecho que en este momento la doctora Costales investiga. El detenido tiene un largo historial delictivo, 10 detenciones por robo y hurto. Por eso, el jefe de la Policía Judicial del Distrito Metropolitano hace sus recomendaciones a la hora de contratar personal. Es por eso que llamamos también a la ciudadanía para que se apoyen en la Policía Judicial y ver antecedentes antes de contratar a una persona. Según datos estadísticos de la Fiscalía de Pichincha, de enero a julio de este año se han realizado 81 detenciones por violación. Al momento, las víctimas se encuentran bajo tratamiento médico y psicológico.